Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Principado de Mónaco comienza los preparativos para su Gran Premio Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Principado está dispuesto a sacar adelante este evento deportivo sea como sea y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la próxima versión 2021 del Gran Premio Mónaco tiene fecha prevista para el próximo día 23 de mayo, lo que deberá ser la quinta competencia de la temporada será el primer Gran Premio Urbano desde el de Singapur en septiembre del año 2019 siempre y cuando nos se niegue a afirmar que Sochi es un circuito, bueno, de hecho precisamente Sochi también es un circuito urbano, bueno, el primero luego de la pandemia de la enfermedad coronavirus y dicho sea paso con grandes dudas acerca de su celebración la situación de la pandemia a nivel mundial no es excesivamente diferente a la de otros meses las medidas para evitar los contagios son las mismas y ni la población está vacunada ni se consiguió la inmunidad de rebaño, bueno, con estos ingredientes fueron mucho las voces que nos ven viable la celebración de grandes premios de circuitos callejeros este 2021 pero Mónaco no quiere perder una nueva carrera luego de dejar las calles huérfanos las calles huérfanas de Fórmula 1 por primera vez desde la mitad del siglo anterior bueno, Mónaco no quiere ni oír hablar acerca de esta posibilidad y el gobierno local ya avanzó ya avisó que el próximo lunes, o sea mañana, se van a iniciar las obras de adecuación de la ciudad comenzando por la retirada de movilidad urbano para más adelante comenzar con la adecuación del puerto y a continuación pasar por las diferentes avenidas que forman este circuito callejero bueno, la ciudad avisó a sus vecinos de los diferentes cortes de tránsito que se van a efectuar así como el nuevo posicionamiento de diferentes estructuras como el puesto de alquiler de bicicletas eléctricas por ejemplo bueno, para el actual año será especial, para este actual año va a ser especial para Mónaco que va a tener un triple evento pues porque más del plato fuerte de la Fórmula 1 también va a acoger el Gran Premio Histórico que ya informó que ya posee 170 inscritos así como el IPRIX de Fórmula E que se repite en el Principado eso sí, el tema público, las gradas o incluso los mimo yates habituales en el circuito serán algo a tratar más adelante cuando la situación esté más definida y que a buen seguro suscitará muchas que otras críticas y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!